¿De la carta primero y de la respuesta después del presidente López Obrador a los congresistas, a los legisladores norteamericanos? Pues mira, primero hay que entender de que esta carta no se genera en un vacío. Ya había habido cartas antes, sobre todo de las cámaras de comercio, precisamente quejándose de que el gobierno mexicano en esta administración del presidente López Obrador está cambiando las reglas del juego a la mitad del juego. Lo que está creciendo precisamente, puntualmente, estos legisladores, 49 demócratas y republicanos por igual, es justamente de que la Comisión Reguladora de Energía, el órgano que debía ser el garante o el árbitro de un piso parejo de competencia, está favoreciendo indebidamente a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. ¿Eso es cierto, Gonzalo? Digamos, como primera acotación, ¿es verdad? ¿Sí está favoreciendo a Pemex y CFE? Totalmente cierto. Voy a dar dos ejemplos puntuales. Por un lado, no se ha dado justamente toda la entrada en operación y se han suspendido las pruebas de las energías renovables, principalmente de las energías eólicas y solar, que ya deberían de estar operando en México. Por el lado justamente de combustibles, tenemos cerca de 49 permisos de nuevas gasolineras, de nuevas inversiones, que no se están aprobando simplemente porque no son de petróleos mexicanos. Es esto, justamente, en lugar de beneficiar a Pemex con mayores eficiencias, están metiéndole una zancadilla a la inversión privada. El presidente dice, sí, estamos defendiendo y vamos a seguir defendiendo. ¿Esto violentaría de alguna manera el T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá? Por supuesto que sí, Manuel. Y mira, aquí déjame ser específico. Toda esta gran confusión que tiene la administración o el liderazgo energético del país radica en lo que ellos creen que es la parte de energía en el Tratado Libre Comercio. Ellos creen que justamente es el capítulo ocho y que se cambió para decir palabras más, palabras menos, que México mantiene su rectoría del Estado para dictar su política energética. Esto es consistente con el artículo constitucional 25, 27 y 28. La parte que no han terminado de leer o de comprender del Tratado Libre Comercio tiene que ver con un marco general de competencia. Trato no discriminatorio, competencia efectiva, regulaciones que vayan y que sean pro-mercado y que busquen el interés de los consumidores. Está compareciendo en el Senado la secretaria de Energía, Rocío Nale. ¿Dónde va, Gonzalo, la política energética del presidente López Obrador? Y te lo pregunto así de amplio porque parece que el presidente tiene en esa política energética su columna vertebral de gobierno, de identidad, en su lucha contra lo que él califica como el neoliberalismo. Así vamos a seguir. Esta es la ruta del sexenio. No se va a mover un centímetro de lo que ha dicho. Para el presidente, obviamente, la relación entre el Estado y los gobernados obviamente no admite competencia. Trasladado esto al sector de energía, lo que él ve es que mientras haya más competencia para las empresas del Estado, se debilita el Estado mismo. No es de que las empresas complican para ser más eficientes o que nos den ganancias. Sabemos que estamos muy lejos de ello. Sino que justamente eso es por lo cual toma esta defensa tan venente, tan determinada, pero que en el proceso está arruinando el clima de inversiones en general de México, no solo el sector de energía. Llama mucho la atención que diga que las empresas quieren invertir en México cuando apenas hace tres, cuatro días. Y la droga decía que iba a congelar inversiones por más de cinco mil millones de dólares. Hay datos particularmente que creo que describen y retratan a Rocío Nal. Ella asegura que la refinería en Dos Bocas va a tener una tasa de retorno del 14%. Esto se sostiene de alguna forma o no, Gonzalo, por un lado y por el otro. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en tiempos de lluvias y en Tabasco. Casi siempre es temporada de lluvias en esta refinería, la de Dos Bocas. ¿Es una buena, mala, muy mala inversión, decisión hacer ahí, construir ahí una refinería? Empezaría con la segunda. Sí, es uno de los lugares más complicados para hacerlo. Esto, aparte de decirlo claramente, Manuel, esto ya lo sabía Témex. Regresando a la primera parte de ese 14% que acaba de decir la secretaria para justificar Dos Bocas. A la secretaria se le olvidaron dos cosas. Una, el costo de capital. Esos 14 mil millones que originalmente están presupuestados para Dos Bocas, no los 8 mil que ellos admiten. Están justamente olvidando también todo lo que son los costos asociados, en este caso, del petróleo. Tienen que comprarle el petróleo a precio de mercado porque así lo exige la propia Secretaría de Hacienda. Y obviamente esto ya nos pone en niveles de insolvencia. No importa lo que esté haciendo Dos Bocas, porque aparte está en un supuesto de utilización de un 100%, y perdón, ninguna refinería mexicana ha sostenido un 100% más allá de tres meses en toda la historia de México. Así que en este caso, proyectarlo sobre una utilización bastante optimista, de un 70%, es justamente nos lleva a niveles donde no importa el nivel de precios. Si estamos a cero dólares o a doscientos, Dos Bocas va a perder dinero.